El algoritmo que vamos a estar viendo ahora es el clasificador bayesiano ingenuo y para comenzar a ver lo que son los clasificadores pues vamos a definir el clasificador como tal como un método por el cual nosotros vamos a comenzar a designar alguna etiqueta o bien poner un elemento en algún lugar según sus características, rasgos o propiedades. Un clasificador o una parte en la que podemos ver los clasificadores ya aplicados por ejemplo en la tabla periódica de los elementos en la que se componen por medio de familias o por medio de algunas propiedades. Por ejemplo tenemos a los que son los no metales, tenemos a los que son los metales que son los metales de transición y tenemos los que son los alcalinos, etc. Todos los elementos están puestos en una parte de la tabla periódica según algunas de sus propiedades correspondientes a su peso atómico, a su número de capas, etc. Entonces eso es lo que es un clasificador. Antes de pasar a ver el clasificador como tal, tenemos que definir lo que es la probabilidad de lo que es la posibilidad. Por ejemplo estas dos imágenes, al verlas yo les podría decir, bueno saben que en esta que tenemos las nubes es posible que no llueva. Es posible que no llueva. Y en esta que está soleado o que hay poquitas nubes yo les podría decir, saben que la probabilidad de que llueva es muy baja. Vamos a ver por qué es esas dos cosillas. La probabilidad se basa en características de un evento que tenemos actualmente, considerando lo que ya pasó atrás. Esto se puede medir a través de ciertos cálculos en los que se toman cuántas veces ha pasado un evento, considerando las mismas características en el pasado. Por ejemplo, aquí tenemos tres imágenes de días nublados. Entonces si yo digo, ah mira, ¿sabes qué? Aquí en la región, cada cinco días de seis o cada cinco días de diez que está nublado o con estas mismas condiciones llueve, pues nosotros ya podemos sacar ahí nuestra, vamos a decir, acción numérica de que, bueno, pues si cada cinco de diez llueve, pues entonces decimos, bueno, pues cinco de diez, a lo mejor tenemos un punto cinco por ciento de probabilidad de que vaya a llueva. ¿Sí? Y el hecho de la posibilidad es si no se puede medir. Porque se basa en el juicio de un experto, juicio de un experto, no tiene medida, ¿sí? Aquí es bueno decir, pues que se basa en la idea del azar, porque es una sola persona, no tiene, no necesariamente debe de tener un fundamento, este, vamos a decir, científico, para decir, ah mira, esto es lo que va a pasar. Por ejemplo, se puede dar el caso, ¿no? De que haya pasado ya días anteriores, inclusive muy reciente, de que haya llovido y que un experto diga, no, ¿sabes qué? Es que no va a llover. Mientras que otro diga, no, es que sí va a llover. Bueno, entonces, esa parte de la posibilidad es, a según el criterio, de una sola persona. Inclusive puede ser de un grupo, ¿no? Pero no es numérico. La probabilidad, esa sí es numérica. Porque tenemos una medida en ella, y la posibilidad, ¿no? Yo puedo decirles, ¿saben qué? Hoy va a llover. ¿Y con qué tanta posibilidad? No, pues va a llover según el 0.8%, va a llover. Bueno, pues es según lo que yo pienso, en mi expertise. ¿Sí me explico? No tengo yo un fundamento científico, pues para decir que hoy va a llover. ¿Ok? Y considerando esos dos, nosotros vamos a trabajar con, como les mencionaba, el clasificador bayesiano ingenuo. Este clasificador trabaja utilizando la probabilidad, lo que son eventos pasados. ¿Ok? Y la forma en la que se lleva a cabo este algoritmo es la siguiente. Nosotros vamos a tener una tabla, o vamos a decir aquí nuestras características. Y vamos a tener las clases. Esto que está aquí entre hombre y mujer. Esas son las clases. ¿Sí? Se les da ciertas características a cada una. Fíjense bien cómo las características son las mismas. O sea, son el mismo número de características. Son tres. Para todos ellos. Aquí nos vamos a basar en el hecho de sexo biológico, hombre y mujer. ¿Ok? Y tenemos una muestra. Una muestra que no sabemos a dónde va. Esta es la muestra que nosotros queremos decir, bueno, si yo la tengo, ¿a cuál de las dos clases la pongo? ¿A hombre o a mujer? Si se fijan, tenemos las mismas tres características. ¿Sí? Altura, peso y número de pie. Aquí lo están manejando en pulgadas. ¿Ok? Este aquí lo vamos a dejar por un rato. Lo que se hace es, se crea esta tabla. Utilizando medidas de media y de varianza. Qué bien, cuando nosotros veíamos lo que son las características, decíamos que media y varianza eran características estadísticas. Bueno, aquí, esas estadísticas se están obteniendo por características de hombre y de mujer. Fíjense bien cómo aquí, esta media de altura corresponde a tomar estos valores, estos cuatro datos, ¿sí? De las alturas de los hombres y se colocan acá. ¿Ok? Y luego, la varianza, de igual manera, se toman estos cuatro valores, se le saca la varianza y es esta de acá. En tanto, para las mujeres, se toman estos cuatro valores, se le saca la media y es esta de aquí. Este es respecto a la altura, de igual manera con la varianza de la altura. Entonces, vamos a sacar media y varianza de cada una de las tres características tomadas por clase. Ok, estos cuatro valores, 180, 190, 170, 165, fueron tomadas para sacarles la media del peso. Ok, y luego, esos mismos valores fueron utilizados para sacar la varianza del peso de los hombres. ¿Sí? Se utilizaron estos otros datos para sacar media y varianza también, pero de mujeres. ¿Sí? Y también tenemos para sacar lo que es la talla del número de pie, etc. Ok. Una vez teniendo esta tablita, vamos a pasar ahora a lo siguiente. Se deben de sacar las probabilidades, ¿saben cómo se lee esto? La probabilidad de que sea hombre contemplando su altura. Ahora, ¿cómo se saca ese valor tal cual? Bien. Esta ecuación que tenemos acá es estándar, ¿eh? Esta ecuación que tenemos aquí es la que vamos a decir que es la base de todo el algoritmo. Decimos, 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por pi. Este que tenemos acá es la varianza. ¿Sí? Entonces, 1 sobre la raíz de 2 por pi por la varianza. Todo eso, el resultado de todo esto, va a ser elevado al exponente. El exponente es el de Euler, el que da 2.7. ¿Sí? Considerando menos este 6. Este 6 que tenemos acá. Va a ser el dato de nuestra muestra que no sabemos a dónde va este. Estamos hablando de que vamos, estamos sacando la probabilidad de que con la altura pueda ser hombre o no. ¿Ok? Por eso se toma la altura de nuestra muestra. ¿Sí? En este caso, la varianza, ¿cuál sería? Pues la varianza sería 0.035.033. Porque la varianza de la altura siendo hombre. ¿Ok? Y luego, menos la media. ¿Cuál media es? Ah, es la media de la altura de los hombres. 5.855. Todo eso dividido sobre dos veces la varianza. Es decir, volvemos a tomar este mismo valor. ¿Sí? Bueno, primero se le va a este cuadrado y luego ya se divide sobre esto. El primer dato nos da 1.5889. Esa vendría siendo la probabilidad de que con la altura, nuestra muestra pueda ser hombre. ¿Sí? Tenemos otro que es la probabilidad sola de que sea hombre. ¿Cómo es eso? Yo elijo uno de estos al azar. ¿Y cuál es la probabilidad de que me caiga hombre? Contamos, ¿cuántos hombres o cuántos vectores característicos tengo de que sean hombres? Aquí nosotros tenemos, tenemos 8 vectores, de los 4, 4, de los cuales 4 son mujeres y otros 4 son hombres. ¿Ok? Por lo tanto, la probabilidad de que sea hombre se contempla utilizando los 8, perdón, 4 sobre las 8 muestras. 4 de hombres sobre las 8 muestras totales. ¿Sí? Que eso nos va a dar el 0.5. Y la probabilidad de que sea mujer se toma igual. 4 mujeres, considerando que tenemos 8 muestras, la cual es la misma. Si tuviera 3 hombres acá y tuviera 6 mujeres acá, esto cambia, ¿no? Sería 6 sobre 3, perdón, 3 sobre 10 y acá sería 6 sobre 10. Por ejemplo, ¿sí? Es lo que va a cambiar ahí. Bueno, en este algoritmo, una vez tomados estos valores, se tiene que sacar para la altura, para el peso y para la talla de pie. ¿De quiénes? Ah, pues tanto de hombre como de mujer. Por lo que se debería de tener lo siguiente. Probabilidad primero de que sea hombre. Que eso ya dijimos que es igual a el número de elementos. En el número de elementos de clase sobre la cantidad de muestras. Y luego, la probabilidad de que sea, de que por la altura, en este caso, sea hombre, se saca con la ecuación que tenemos ahí arriba. También tenemos que utilizar la probabilidad de que con el peso sea hombre. La probabilidad de que con el número de pie, bueno, aquí sería el número de calzado más bien, sea hombre. De igual manera, necesitamos tener nuestros mismos datos. Aquí sería la probabilidad de que sea mujer. Ya dijimos que era igual al número de elementos. La clase sobre el número de muestras. Y luego, tenemos acá la probabilidad de que según la altura, pues, nuestra muestra sea mujer. La probabilidad de que con el peso sea mujer. Y la probabilidad de que con el número de calzado sea mujer. Vamos a sacar todos estos datos. ¿Y cómo? Bueno, este ya supimos cómo se saca, este primero. Y los segundos, bueno, estos de acá, los que están aquí abajito, todos ellos. Al igual que estos que tenemos por acá. Se trabajan utilizando esta ecuación. ¿Qué vamos a trabajar ahí? ¿O qué es lo que vamos a cambiar? Pues, este dato que es la media. Este dato que es la varianza. Este dato que es el dato de la muestra. Y este dato que sigue siendo la varianza. ¿Sí? Después de que tengamos todo eso. Todos estos de acá. Vamos a sacar un posteriori y una evidencia. Lo más prudente es primero sacar la evidencia. Que la evidencia es igual a la multiplicación. ¿Sí? Si se fijan bien. De todos estos datos. Todos ellos. Primero sacamos todo esto. Que va a ser de los hombres o de nuestra clase 1. ¿Sí? Y luego sacamos la multiplicación de todo esto. Que es todo lo que tenga que ver con la clase mujer. ¿Sí? Después de eso ya podemos sacar el posteriori hombre y el posteriori mujer. ¿Y esos qué nos van a dar de resultado? Bueno, pues eso nos va a dejar a nosotros con dos resultados únicamente. Posteriori hombre y posteriori mujer. La clase, nuestra muestra, pertenece al resultado mayor de estos dos. ¿Ok? Es decir, si esta muestra de acá, contemplar esos tres valores y todo lo de la evidencia y los posteriores. El posteriori de hombre da más grande que el de mujer. Pues la clase pertenece a hombre. ¿Ok? ¡Gracias!